¡Ven, ven! ¡Profe! ¡El de mañana, Chaco, venga! ¡Profe! Todos, todos, todos. Con permiso. Partido contra Santos, ¿cómo lo esperas? ¿A ti? Duro. Seguramente muy duro porque es un gran equipo que está mejorando mucho. Quizás a lo mejor no sea la mejor versión de Cruz Azul, pero viste mucho, ¿no? Sin duda, porque he perdido contra la máquina. Sí, seguro. Siempre viste jugar con Cruz Azul y siempre viste jugar con Santos en Torreón también. Así que esperemos que nos salgan las cosas bien. ¿Qué recuerdos de tu primer gol que me anotaste en la inauguración del Estadio Nuevo? Y anotaste el último en la... Son cosas que quedaron en el pasado. Digo, obviamente, como te dije, lindo recuerdo, pero ahora me veo a Cruz Azul. Estamos muy bien y esperemos tener un buen resultado. ¿Pero cómo esperan este encuentro con Santos, que está urgido de conseguir la victoria también? Un partido muy intenso. Tanto Santos como nosotros están unitados de puntos. Sabemos que no hay margen de error, que ahora es ganar o ganar. No hay de otra. Y bueno, espero un partido abierto en el cual los dos equipos van a salir a brindarse. ¿Cómo va el proceso de adaptación ahora con Tomás Boy, sobre todo porque él le imprime una característica peculiar a cada equipo que dirige? Sí, sabemos de lo que lo caracteriza. Es un muy buen técnico, el cual ha caído muy bien en el seno del grupo, el cual nos ha gustado bastante la forma de trabajar y en el cual simplemente trataremos de adaptarnos lo más pronto posible. La verdad que hemos tenido poco tiempo de trabajar, pero no haber excusas. Trataremos de, como siempre, comprometernos y hacer las cosas lo mejor posible. Oye, Chuy, ¿crees que fue tardía la llegada de... no, la llegada más bien, el tiempo para adaptarse a Tomás Boy, ¿es suficiente para este torneo al menos? Bueno, nosotros vamos a poner todo lo que está de nuestra parte. Tenemos muy poco tiempo de trabajo con él, hemos tratado de adaptarlo lo más pronto posible. Bueno, ya veremos si alcanza, pero por nuestra parte vamos a dar el mayor de los esfuerzos siempre. Respetamos a Santo Laguna, pero venimos por los tres puntos. ¿Algo que quieras decirle a la afición? Nada, agradecerle, siempre están las buenas y las malas con el equipo y nosotros tenemos que responder adentro de la cancha. Chaco, ¿para qué está la máquina, Chaco? Tenemos que buscar los tres puntos, sabemos que no tenemos margen de error, vamos a enfrentar a un rival que viene motivado, viene de hacer seis goles, un rival muy peligroso, pero tratamos de mañana que se vea un equipo a buscar los tres puntos. ¿Tenemos que hacer un partido abierto con los dos equipos, tengamos que al máximo porque no hay mañana? Y sí, lamentablemente no hay mañana y tenemos el margen de errores mínimo y los dos equipos necesitan ganar. ¿Está bien?